El ex silbante de la Liga MX, Roberto García Orozco, fue correteado y agredido en un partido amateur celebrado durante el torneo de Semana Santa en Tezontepec, Hidalgo. En el duelo correspondiente a los cuartos de final del torneo, se enfrentaron los equipos de Tezontepec y Tridenjo. Sin embargo, la actuación de García Orozco no ha agradado del todo a los jugadores y a la afición local, quienes tomaron la decisión de invadir la cancha para atacar al ex silbante profesional. Videos compartidos a través de redes sociales demostraron que a pesar de que Roberto intentó huir hacia los vestidores del estadio 1966, recibió varios golpes. Al final, la policía del lugar tuvo que protegerlo y escoltarlo para que estuviera a salvo. Todo bien, gracias a Dios, nada grave, nada del otro mundo. Externó el ex árbitro para el medio TUDN, Roberto García, Orozco estuvo al frente de 325 partidos de primera división. Además, dirigió los duelos de la eliminatoria celebrados durante el Mundial de Brasil 2014. No solo esto, también colaboró en la Copa América de Chile 2015 y en la Liga Premier de Egipto en el 2019. Pese a que García Orozco se alejó del fútbol profesional en el 2019, sigue activo en torneos amateur nacionales e internacionales, particularmente en Estados Unidos.